No sé qué puedo hacer, chica y alivina, ya que no me mira Y aunque pensabas que me amabas, ahora te vas marchando como otro dueño Todo lo que se hace pronto se paga, todo lo que se hace aquí se paga Aún estoy llorándote por tu culpa, mañana más tarde tienes que pagarlo Todo lo que se hace pronto se paga, todo lo que se hace aquí se paga Y aún estoy llorándote por tu culpa, mañana más tarde tienes que pagarlo ¿De quién te ha dicho que te vayas? ¿Quién te ha dicho que me dejes? Tú solita te marchaste, como otro dueño te marchaste ¿Quién te ha dicho que te vayas? ¿Quién te ha dicho que me dejes? Tú solita te marchaste, como otro dueño te marchaste Si no te marchaste, como otro dueño te marchaste ¡Si, mi, 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 mi ¡Suscríbete al canal!